Hoy contamos con un doctor de primera, además especialista en la unidad tromboembólica de la Arrixaca, nombrado recientemente, hace apenas unas semanas, jefe de la misma. Doctor Vladimir Salazar, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Bueno, además de internista de primera, exjugador de fútbol, amante del deporte, fútbol, fútbol sala, baloncesto, lo que le pongan, ¿no? Sí, sí, el deporte ha formado parte de mi vida, igual que la medicina, y bueno, a la vista está que mi carrera se ha desarrollado con la tromosis, pero también junto al deporte, con el Pozo, Ciudad de Murcia, etc. Bueno, antes de nada, ¿cómo estás en lo personal? Habíamos conocido tu historia hace ya muchos meses, cuando te diagnosticaban un cáncer. ¿Qué tal va la recuperación? Muy bien, muy bien. Llevo ahora cuatro ciclos después de la cirugía última del hígado, que me operaron el equipo del doctor Robles, y la verdad es que muy bien, los ciclos van bien y esta semana tengo revaluación y ya visita con el oncólogo y luego se decide el siguiente paso a seguir. Tenemos a los mejores, nombrabas a Ricardo Robles, toda una eminencia en trasplantes hepáticos, en cirugía, en general, en España y en Europa. Sí, tenemos la suerte de que en nuestra región contamos con eminencia en muchos campos, entre ellos, evidentemente, Ricardo Robles, que es, yo creo, referencia a nivel nacional y europeo en este campo, pero yo creo que los murcianos a veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos porque, en un caso como el mío, yo no he tenido que irme a ningún lado porque tengo la suerte de contar con los mejores en cualquier campo, en la oncología, en la radiología y en la cirugía. Entonces, es de admirar la suerte que tenemos, que a lo largo de todos estos años hemos podido formar un ejército sanitario de lujo. Admirable también es el trabajo que realizáis en la unidad que tú ahora diriges, esa unidad de trombosis, de la rixaca. ¿Cómo ha sido el reciente nombramiento, Vladi, y un poco cómo estás reorganizando la tarea? Pues mira, la unidad empezó hace muchos años, en el 2008. Yo estaba en Orihuela por aquel entonces y tenía una unidad de trombosis formada allí, en el Hospital Vega Baja, de Orihuela, y siempre dije que yo quería venir a mi ciudad, a formarla en mi ciudad. Y tuve la suerte que apareció la oportunidad gracias al doctor Bartolomé García Pérez, que me dio la opción de venir a la rixaca. Y desde entonces trabajamos duramente porque tenemos muchísimos casos de trombosis y hemos tenido que ir ampliando la unidad. Y bueno, recientemente el nombramiento es un poco hacer oficial algo que ya estábamos haciendo. Ya era de facto, ¿no? Sí, ya estábamos haciendo durante muchos años. Y bueno, es que me lleva mucho trabajo. Mucho trabajo porque hay muchas trombosis, la rixaca es un hospital muy grande con mucha casuística y cuando no es en un sitio o en otro nos están llamando todos los días. Porque actualmente, ¿cuántas trombosis podéis atender al día, a la semana o más bien...? Mira, vamos a un ritmo de una o dos al día fácil. Es decir, hoy te venía dos nuevas y más otra que nos han avisado de los servicios. Es decir, que la casuística es, pues al año vemos más de 365 al año seguro. Y yo, por ejemplo, en este tiempo, revisando mi base de datos, pues yo tengo más de 3.500 trombosis de nuestra región, solo del área nuestra que nos corresponde, más alguna que viene de otra área de salud. Pero son muchísimas, es que son muchísimas. Es que es la gran desconocida, la trombosis es la gran desconocida. Yo siempre pongo un dato que se lo cuento a los más jóvenes y que es un estudio epidemiológico publicado ya hace muchos años, que se mueren más por embolia de pulmón, que es la complicación más temida de la trombosis, que por cáncer de mamá, cáncer de próstata, sida y accidentes de tráfico juntos. Juntos, es decir, esas cuatro situaciones se mueren en Europa al año 300.000 personas. Bueno, pues por embolia de pulmón se mueren 500.000. Y tú ves el marketing que llevan las otras situaciones, el lazo rojo, el lazo rosa, las campañas de la Dirección General de Tráfico, de prevención. Y ves la trombosis, que la trombosis es muy poco mediática, a salvo cuando le pasa a alguien famoso que sale en la tele. Y entonces estamos en esa, o dicho de otra manera, en Europa se muere una persona cada 37 segundos por embolia de pulmón. Que es una cifra escandalosa. Entonces, nuestra misión ya no es solo tratarla, sino hacer un poco de prevención y en esas situaciones que se pueden prevenir y evitar, pues incidir ahí para poder luchar contra que haya menos trombosis. ¿Cuál es la principal casuística? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se colapsan? ¿Por qué los vasos sanguíneos no responden con normalidad? Y se tiene que intervenir con urgencia, imagino, en el pulmón o en cualquiera... Pues mira, la causa principal de mortalidad es la embolia de pulmón masiva, que es cuando, de alto riesgo, que es que colapsa el pulmón y da igual que uno bombee sangre, que el pulmón no ventila, no oxigena esa sangre y se muere. Esa es la situación más dramática de la embolia de pulmón, donde hemos vivido casos de gente joven que se ha muerto, es decir, chicas jóvenes que tomaban anticonceptivos y mueren por una embolia de pulmón. Entonces, ¿las causas cuáles son? Bueno, pues depende de la franja de edad, es decir, mujeres jóvenes, anticonceptivos y embarazos y puerperios. Gente mayor, pues conforme el cáncer es un aliado tenebroso de la trombosis, por desgracia, y entonces va muy asociado al cáncer y a sus tratamientos. Luego, pues la inmovilización, tener un íctus reciente, todas esas cosas. La cirugía, por suerte en la cirugía la prevención ha funcionado muy bien y lo que hace 20 años todas las embolias de pulmón o tromosis prevenían de cirugías de cadera o de rodillas, de prótesis, etcétera, eso ha cambiado y ya hay poquísimos casos. ¿Por qué? Porque conforme se van de alta, se les manda su heparina para prevenir y su pinchazo en la barriga que se dan todos los pacientes un mes y hemos conseguido que ya no provengan de ahí. Pero ahora vienen de otros sitios, cuando ingresan en otros servicios, por insuficiencia cardíaca, por descompensación de su patología respiratoria, oncológica, etcétera. Y esa es la lucha ahora, intentar prevenir ahí también para evitarla. Pero que no siempre proviene del paciente crónico, ¿no? No, 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 no. Fíjate, un embarazo. Son mujeres sanas que están embarazadas y tienen la mala suerte de que se complica porque el embarazo provoca unos cambios hormonales como lo anticonceptivo, entonces es muy protrombótico. Depende de los estrógenos y es muy protrombótico. ¿Y cuáles son las principales señales de alarma a la hora de focalizar y saber que te está dando una embolia? Mira, los síntomas guía son, cuando tienes una trombosis en la pierna, es que la pierna se hincha, se inflama, duele, está caliente, roja, ¿no? Que suele ser, suele preceder a la embolia de pulmón. Normalmente la embolia de pulmón son trombos que vienen de la pierna, suben con la circulación, atravesan el corazón y llegan al pulmón. Y luego los síntomas en el pulmón son dificultad respiratoria aguda y dolor torácico, de que tienes un dolor ahí en el tórax que no tenías previamente y que te impide respirar bien. Esos son motivos de ir a urgencia inmediata. Que a lo mejor se podría confundir con una angina de pecho o un infarto, pero... Claro, el gran problema de... Bueno, ha pasado muchas veces que se hace un cateterismo pensando que un infarto, sale todo bien y luego resulta que era una embolia de pulmón. Porque la embolia de pulmón es la gran simuladora. Simula muchos síntomas de otras enfermedades, incluso, no enfermedades, sino el embarazo por sí, que hace, pues tú tienes pesadez, no puedes respirar bien porque la barriga te crece, las piernas se hinchan y todo eso son síntomas también de la embolia de pulmón. Entonces, por eso decimos que es un camaleón, un gran simulador y que muchas veces pasa desapercibido. Y nuestra misión a los más jóvenes es decir, por favor, pensar en la embolia de pulmón siempre, que esté en vuestra cabeza, en vuestro diagnóstico diferencial cuando veáis pacientes, para que no pase. Es decir, el problema es que cuando pasa una embolia de pulmón sin tratamiento, de cada día se mueren cuatro. Entonces, si se te escapan diez, cuatro se van a morir. Entonces, hay que incidir mucho en que no se escapen y diagnosticarla. Son cifras determinantes. Sí, sí, una mortalidad altísima. Cuatro de cada diez. Cuatro de cada diez. Si no se tratan, se mueren. Entonces, si no las diagnosticas, no las tratan y, por tanto, tienen una mortalidad muy alta. Para prevenir, imagino que el ejercicio físico, la actividad deportiva puede ser un buen aliado. Sí, porque uno de los factores de riesgo de la embolia de pulmón es el reposo. El reposo, es decir, la gente que se tira en la cama en reposo, por ejemplo, le manda un E15, ¿no? En E15 te inmovilizan y tú te quedas en reposo. Bueno, pues ese reposo enlentece el flujo sanguíneo en las piernas y provoca trombosis. Entonces, lo que se le dice es que siempre hay que movilizarse precozmente, hay que hacer ejercicio para activar la bomba gemelar. El gemelo ayuda a subir la sangre y eso hace que evite la trombosis. Entonces, el deporte siempre. Vamos, que sedentarismo y obesidad son... Otros factores de riesgo. Otros factores importantes. Es decir, la obesidad, anticonceptivo, sedentarismo y luego otras enfermedades añadidas son una bomba relojería desde el punto de vista de la trombosis. Se mezcla y ya lo saben, 4 de cada 10 pueden fallecer si no se trata a tiempo. La enfermedad trombólica venosa y el deporte también han hecho, en este caso, que se recojan en una de las últimas publicaciones del doctor Salazar, características, informes y sobre todo casos, casos prácticos de deportistas de primer nivel que han sufrido esta patología. Sí, con Julio Montes ya fallecido y que le hago desde aquí mi pequeño homenaje y con Javier Gutiérrez hicimos este libro un poco para dar un poco de visibilidad a la enfermedad viendo gente famosa, deportistas de élite que habían tenido trombosis. Que muchos de ellos, si no leen el libro, no... Entonces, pues yo qué sé, Serena William ha tenido ya dos embolias de pulmón, es decir, una asociada a un viaje y a una inmovilización y otra a un embarazo. Jennifer Pareja, jugadora de Water Polo, Mateo Garralda, jugador de Balón Mano, Tony Doblas, portero de fútbol... Es decir, hay una serie de deportistas que han tenido también su trombosis. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque tienen siempre un factor añadido, pues algunos estaban anticonceptivos, otros estaban inmovilizados... Y entonces nos puede pasar a todos y tenemos que estar previniendo desde el primer día. Y más que lo han intentado ellos, ¿no? Practicando deporte, etcétera, es imposible. El deporte, evidentemente, ayuda mucho, pero muchas veces no puede contra los factores de riesgo que son protrombóticos. Es decir, no pueden compensar lo suficiente. ¿Y tiene esta patología algún tipo de carácter genético y predisposición? Sí. Mira, hay una cosa que se llama trombofilia, que son unas alteraciones genéticas que predisponen a tener trombosis. Entonces, son muy frecuentes. Es decir, uno de cada 20 personas tiene una trombofilia. Lo que pasa es que dentro de las trombofilias hay muchos rangos, unas que son muy poco protrombóticas y otras muy protrombóticas. Entonces, por suerte, las más frecuentes son las menos importantes, las menos graves, digamos. Y a toda la persona joven que tiene una trombosis nosotros le hacemos ese estudio, que se hace un análisis de sangre, y así podemos saber si tienen una predisposición genética. Es verdad que muchas veces gente joven no la encontramos, pero no significa que no la tenga. Significa que no las conocemos a día de hoy. Estas que sabemos ahora tienen 20 años de vigencia. Hace 20 años tampoco las conocíamos. Entonces, a lo mejor dentro de 20 años conocemos otras alteraciones genéticas que predisponen a trombosis y nos pueden explicar esas trombosis de gente joven que le hacemos todo tipo de pruebas y no encontramos nada. También la alimentación puede ser un detonante o un atenuante de la patología o no influye mucho en este caso. La alimentación no influye mucho en el sentido de que influye más la obesidad en sí que la alimentación. Es decir, no hay ningún alimento que sea protrombótico. La alimentación condiciona muchas veces el tratamiento, porque uno de los tratamientos anticoagulantes es el famoso sintrón. Y entonces los alimentos ricos en vitamina K alteran mucho el sintrón. Entonces tienen que ir con un listado de alimentos que deben evitar, sobre todo los de hoja verde, la verdura, y menos mal que han sido fármacos ya que sustituyen al sintrón y que a ver si poco a poco podemos jubilarlo. Pero bueno, es una guerra que ahora estamos mucho porque no se financian. Es decir, esos fármacos que llevan ya 10 años en vigor, pues se financian para un tipo de arritmia y no para la trombosis. Entonces generan un agravio comparativo ahí, una situación de inequidad entre los pacientes que me cuesta mucho muchas veces explicárselo. No, pero si es que a mi vecino se lo pagan, la seguridad social ya, pues su vecino tiene una arritmia y usted no tiene la arritmia y es por la trombosis. Ya, pero eso no puede ser, si a él se lo pagan y son caros, valen 90 euros al mes. Entonces mucha gente, pues no se lo puede permitir. Entonces un tratamiento que mejora lo que hay y que por esta situación de inequidad creamos una situación de enfermos de primera y de segunda, según el poder adquisitivo que tienen, pues una injusticia que ya fui yo al Senado hace 4 o 5 años, 3 exactamente. Y estuve hablando con los senadores que se ocupaban de la sanidad allí, en ese momento eran los que estaban en el gobierno, que era el PP, y lo entendieron, lo entendieron. Yo me fui con mi iPad, le expliqué la situación y lo entendieron. Y luego, bueno, entre tres elecciones, cambio de gobierno, pandemia, pues eso no se ha podido solucionar. Y todavía seguimos esperando a ver si se soluciona. Sí, porque muchos lo desconocemos, que cualquier fármaco puede ser subvencionado, como corresponde al Sistema Nacional de Salud, si es para una patología y no para otra. Es curioso, ¿eh? Es difícil de entender. Sí, sí. Es difícil de entender. Salió una indicación primero y luego, al cabo de los dos años, salieron los estudios diciendo que eran muy efectivos para la trombosis y se aprobó su indicación, pero no su financiación. Es una cosa muy atípica en la financiación del Sistema Nacional de Salud. Y enseguida imagino que la ciencia y los laboratorios farmacéuticos a buscar otro tipo de medicina. Mira, digamos, el cinturón lleva 50 años, es decir, un fármaco, bueno, que empezó con un matarratas, es decir, que es curiosa la historia, que era un matarratas y luego se vio, Eisenhower lo probó, como un tratamiento para un problema trombótico, tuvo él y se vio la efectividad y ha sido la base del tratamiento anticoagulante durante 50 años, 50 años, que un fármaco con muchas interacciones farmacológicas con alimento incómodo, donde hay que ir a hacer controles y los médicos que nos dedicamos a esto estamos deseando que saliese un fármaco nuevo. Y cuando sale, yo que me dedico a la trombosis, nos encontramos que no está financiado y que tenemos muchas trabas para que nuestros pacientes lo usen. Y entonces, ¿qué tú le dices? Cuando te preguntan a usted, ¿qué haría? Digo, mire, es que 60% menos de hemorragia cerebral ese fármaco respecto al cinturón. Digo, es que con ese dato yo me lo tomaría. El problema es que no se lo financian. El problema es, ¿y si no tengo el dinero para pagármelo? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con esos pacientes? Es decir, es un problemón que tenemos ahí sin solventar desde hace años. Hay que luchar, los médicos de todas las especialidades y sobre todo también la atención primaria muchas veces, con esas guerras de las farmacéuticas. Pues mira, los médicos por primera vez no hemos unido en un frente común y hemos hecho mil escritos, distintas sociedades, cardiología, neurología, medicina interna, familia, todo. Y el ministerio no ha hecho nada. Entonces yo he llegado a la conclusión que estos ya tienen que ser los pacientes. Igual que hace años los de la hepatitis C se movilizaron y consiguieron su tratamiento, pues yo creo que los pacientes anticoagulados, que son un millón de personas en España, un millón de personas en España están anticoagulados, deben moverse para conseguir la financiación absoluta en todas las patologías. Entonces, porque los médicos llevan muchos años intentándolo y no lo hemos conseguido. Llega un punto... Da que pensar, ¿eh? Da que pensar. Sí, mira, te voy a decir, ¿sabes cómo se va a solucionar? Porque se sacaba la patente. Se sacaba la patente ya, ya llevan 10 años, saldrán los genéricos y entonces ya los financiarán. Bueno, eso. Pero son 10 años de nuestros pacientes sin poder ser tratados con su mejor tratamiento. Sí, y de mejorar la calidad de vida al final, ¿no? Evitar un hemorragia cerebral, fíjate, si es que ya está estudiado, es coste efectivo porque disminuye tanto la hemorragia cerebral que se ahorra mucho dinero y mucha calidad de vida. Es decir, es que mejora mucho la calidad de vida a los pacientes que han tenido hemorragia cerebral, las evitan. Entonces esos son gastos que se hacen, ya está estudiado, sobre todo en los países anglosajones, que en Estados Unidos donde miran todo, y luego en los países nórdicos también y se ha demostrado que es coste efectivo. Entonces el problema es que, como siempre, hay que hacer una pequeña inversión inicial para luego a medio plazo ver los beneficios. Beneficios, hablando de los mismos, ¿cómo son el posembolia, el tratamiento y el nivel, la calidad de vida de estos pacientes hasta que fallezcan, por cualquier otra patología? Pues mira, la embolia de pulmón, por suerte, por suerte, una vez que se trata, solo un porcentaje muy pequeño de pacientes se quedan con secuelas, que es una dificultad respiratoria, sobre todo con el ejercicio. No tan, te lo cuentan muy bien. Yo antes subía escaleras perfectamente, ahora subo escaleras y yo me fatigo. Y entonces, pero por suerte es un porcentaje muy pequeño, que desarrollan hipertensión pulmonar crónica, tromboembólica y que hayamos tenido que mandar a la unidad de hipertensión pulmonar del 12 de octubre en Madrid, que es la referencia nacional, pues yo recuerdo 4 o 5 de más de 3.000 pacientes que llevo. Entonces, por suerte son muy pocos, pero es verdad que te lo cuentan. Yo antes subía escaleras, ya no puedo subir escaleras y luego otra secuela, digamos, es cuando tienen trombosis en las piernas, que se crea el síndrome post-trombótico, que eso es la segunda causa de invalidez en el mundo occidental. Hacen úlceras venosas, entonces eso es un problemón que cuando los pacientes lo tienen, limita mucho su vida. Y más si son jóvenes, en edad activa, pues entonces están muy fastidiados. Y luego lo último es estar anticoagulado. Es decir, estar anticoagulado limita mucho tu vida en muchas cosas y normalmente hay embolias de pulmón que tienes que estar anticoagulado de por vida. Otras no. Cuando se asocian a factores de riesgo transitorio, no. Bueno, estamos viendo que tenemos el know-how, los profesionales, doctor Vladimir Salazar, en esa unidad de trombosis de la resaca. ¿Faltarían recursos, sobre todo en el sistema público, que es el que es de todos y el que nos interesa reforzar siempre, para tratar a este tipo de pacientes? Pues mira, yo tengo la suerte que en mi hospital siempre he tenido la colaboración de los gerentes, de la dirección y de mi jefe, el jefe de servicio, y hemos podido ampliar la plantilla cuando nos hemos visto porque la consulta externa ya se nos caía de gente que teníamos que ver. Pero yo creo que hace falta instaurarlo en los otros hospitales de la región. Hay muy pocos hospitales de la región con unidad de trombosis. Santa Lucía sí la tiene, con Javier Trujillo al frente y funciona muy bien, pero faltan otros hospitales que lo hagan, que se dediquen, que tengan su consulta monográfica para intentar que los pacientes no tengan que desplazarse muchas veces de Caravaca a Murcia y luego estar todos conectados y mejoraría mucho, mejoraría mucho la calidad asistencial de nuestros pacientes. Y bueno, imagino que también se dedicarán a veces a comparar historias clínicas, estudiar casos, ¿no? Es que cuando tú tienes a todo el mundo conectado en el mismo camino de la excelencia, pues todo funciona mejor. El problema es que cuando yo que me dedico a esto, busco la excelencia de mis pacientes, efectivamente, o Javier Trujillo en Cartagena y luego los otros, como no se dedican específicamente a eso, sino que son internistas que se dedican a todo tipo de patologías que bastante tienen conllevarlas, pues es muy difícil que el trato de esos pacientes sea exactamente igual. Y ya no es lo mismo. Entonces, pues genera una situación de inequidad que también hay que solucionar. Pero hay que darle recursos. Porque, por ejemplo, Caravaca, que tiene un déficit de médicos, pues tú no puedes pedirle encima que hagan una unidad de trombosis si le faltan médicos al hospital. Entonces, dale recursos, dale médicos y que puedan hacer una consulta específica de trombosis. Si a veces ya faltan desde la base, desde la atención primaria en los consultorios y los centros de salud. Claro. Otro eje importante es conectar atención primaria con nosotros. Nosotros tenemos una consulta no presencial que yo todas las mañanas veo si ellos me hacen una consulta mecanismo online y yo si se puede resolver online la resuelvo y si hay que ver al paciente le digo que me lo citen tal día o si hay que pedir una prueba se le pide. Y una manera de solucionar los problemas de atención primaria sin desplazar a los pacientes y muchas veces no hace falta ni pruebas. Claro. La cooperación intersanitaria entre los profesionales. Al final, la trombosis como todos los campos son multidisciplinares. Y entonces, el multidisciplinar empieza la atención primaria que es la base de todo y luego con los distintos especialistas implicados. Es decir, no solo yo como trombólogo, como dice mi abuela, sino pues el cirujano torácico que muchas veces a nosotros nos ayuda para operar la trombosis del brazo, el radiólogo que no hace los escáneres, es multidisciplinar. Da mucho gusto conocer desde dentro el funcionamiento interno de una unidad como la de trombosis de la risaca que es referencia no solo en la región sino también en España como nos está contando hoy aquí en Voces de la Región, el doctor Salazar. Doctor, que se tiene que ir a jugar al fútbol, ¿no? Sí, sí, tengo ahora un partidillo con el equipo de la risaca. Allí juegan todos, Chema Almela también. Allí juega todo el mundo. Vienen de todos los hospitales, ¿verdad? Que tenemos la suerte, ya han muchos años, ya es una afición que desde jóvenes que llegan al hospital nosotros le inculcamos, oye, juega al fútbol, sí, vente. Y ya algunos son estudiantes. Sí, hemos tenido gente desde estudiantes de la UMO y de la UCAN y ya, fíjate, lo hemos visto desde estudiantes hasta que ya son profesionales como la Copa de un Pino. O cualquier residente que viene aquí se queda y... Bueno, los residentes son uno de los gruesos gordos del partido. Del equipo. Fueron al Mundial, además de clubes, ¿no? Sí, sí, justo antes de la pandemia tuvimos la suerte que nos dio tiempo a jugar el Mundial en México y fue una experiencia preciosa. Y hoy, precisamente, me han mandado un mensaje que se va a hacer la Eurocopa por fin. ¿Dónde? Que se hace en Tarragona, over 45, como dicen ellos, para mayores de 45. Y nos hemos dicho que sí, que sí. O sea, que estáis entrenando ya para eso, ¿no? Para mayo, para mayo. Ya entrenar como locos. Entrenan habitualmente en el campo de la flota, en Murcia, ¿no? Sí, los martes y los jueves de 4 a 5. Bueno, pues dejamos que llegue a tiempo para el entrenamiento y, sobre todo, gracias, Vladi, por habernos contado todos los detalles de la patología a la que has dedicado tu vida profesional, como la enfermedad tromboembólica venosa y al deporte también, que imagino que al Pozo, al Ciudad, ¿no? Porque se extinguió. Bueno, aunque está ahí el Ciudad de Murcia, como accionario popular, que también pelean en tercera. Ahora enseguida vamos a hablar de la tercera división. Pero lo sigues, ¿no? Porque te veo muy activo, sobre todo, con el Pozo. Sí, sí, sí. Últimamente me llaman mucho de comentarista para los partidos del Pozo y la verdad es que, como me siento muy unido al Pozo, pues fueron tres años maravillosos, pues lo disfruto. Es decir, lo disfruto y a ver si este año el Pozo nos da alegría. ¿Descartas volver a la medicina deportiva? Pues bueno, descartar no se puede descartar. En esta vida hay más un tema que me gusta mucho, que es el deporte. Entonces, bueno, ya sería sopesar en su momento si surge la posibilidad. Daros las gracias a vosotros por ayudarme a dar visibilidad a este problema que creo que es necesario y a vuestra disposición siempre. Gracias a ti, Vladi. Es un placer que los espectadores vuelvan a verte, volvamos a verte, también como siempre, después también de ir superando esa patología, el cáncer, que nos ha tenido a todos también preocupados y al mundo del deporte, como no podía ser menos. Sí, sí. Desde aquí, además, invito a todos los pacientes oncológicos a que hagan deporte. A mí el deporte me ha ayudado muchísimo, muchísimo en el día a día. Y ahora mi pelea, aparte de la trombosis, es que estoy intentando mover que haya un sitio de referencia para que los pacientes oncológicos puedan hacer deporte. En breve te daré noticias porque quiero hacer un día, un benéfico, una fiesta benéfica para intentar financiar ese proyecto porque es imprescindible para los pacientes oncológicos. ¿Dónde sería? Cerca del hospital. ¿A la que tenemos también el campus? No, no, sería hacer un día, tengo pensamiento en la Plaza de Toros, de hacer conciertos, quiero implicar a Antonio Hidalgo, al sótano del doctor, y a todos los restaurantes de Murcia para que no tengan apoyo logístico y hacer ahí una comida a día de concierto, todo benéfico, la Asociación Contra el Cáncer, un poco para intentar financiar ese proyecto y darle salida. Suena muy, muy interesante. Cuenta con nosotros, Vlad. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.